¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el Pachuca y Herediano por los cuartos de final de la CONCHA CHAMPIONS hoy miércoles 3 de abril? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Pachuca llega a este encuentro luego de haber superado por un global de 6 a 0 al Filadelfia en octavos de final, pero este fin de semana los Tuzos cayeron derrotados ante el Toluca, por lo que saben que en el encuentro de hoy tienen que sacar un buen resultado. Pero al frente estará el Herediano, que viene de caer 2 a 0 ante el Zapriza por la Liga Proamérica y también necesita de una victoria el día de hoy. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México, Costa Rica y Centroamérica, este encuentro iniciará a las 8 pm, para Estados Unidos a las 7 pm tiempo del Pacífico y a las 10 pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Fox Sports y en streaming por Star Plus. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. Los cuartos de final de la Conca Champions nos traen un partidazo entre Herediano y el Pachuca. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.